Música Quiero que tu sonrisa como una brisa llegue hasta mi Sueño en este verano tener tu mano y compartir De ese fresco sedante tan cautivante que es mi elixir Sufro yo una locura porque madura una ansiedad Todo este sufrimiento en ningún momento puedo quitar Como un experto en fotografía A tu sonrisa en mis buquiles de estampar Yo quiero tocar el cielo y en ese vuelo que de atrapar Yo sueño con tu sonrisa y como una brisa le despera Música Como un cuento de hada en la madrugada te veo llegar Y como una gacela tu imagen vuela en mi soñar Siempre con este sueño me siento dueño de tu mirar Que frente a tu sonrisa la Mona Lisa te ha de envidiar Es como un dulce vicio que yo acaricio sin ocultar Como un experto en fotografía A tu sonrisa en mis buquiles de estampar Yo quiero tocar el cielo y en ese vuelo te de atrapar Yo sueño con tu sonrisa y como una brisa le despera Yo sueño con tu sonrisa y como una brisa le despera Música 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 Música